Por otro lado, los profesores egresados de universidades pueden postular a las becas de maestría que ofrece el Programa Nacional de Becas. Las inscripciones cierran el 4 de abril. Vamos a verlo. 30 docentes de la Libertad lograrán una beca integral para estudiar una maestría en ciencias de la educación en universidades de Lima o Piura. Hasta el momento solo hay 10 docentes inscritos. Para todos los docentes nombrados que estén con aula, pueden ser beneficiarios de una beca. En el cual los requisitos es, bueno, que sean nombrados, que haber recibido algún reconocimiento a nivel nacional, regional y local. Este reconocimiento puede ser que haya ganado algún concurso en ciencias, algún concurso en proyectos, haber escrito algún libro. Los docentes seleccionados deberán ser egresados de una universidad y gozarán el pago de sus saberes durante los dos años que durará la maestría. El pago correrá por cuenta del Gobierno Regional de la Libertad. Tener que ser el grado de bachiller, aprobar el examen, ¿no? El examen que van a dar a la universidad, gozar de buen estado de salud, no registrar antecedentes penales ni judiciales, máximo 50 años. Las universidades que dictarán las maestrías son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad San Ignacio de Loyola, Todas de Lima y la Universidad de Piura. El cierre de las inscripciones es el 4 de abril. Los interesados pueden coordinar con la promotora de las becas, Karen Sánchez, llamándola al 963923791 o en el local del Pronavec, del Girón Ayacucho 285.